Bueno, yo pude renacer muchas veces, mismo después del accidente, pude empezar de nuevo. Así que voy a empezar de vuelta y voy a mostrarle a todo el mundo quién soy. Volviendo a las clases, tengo una pregunta relevante. ¿Estamos apuntando a que te escuelen definitivamente el colegio o simplemente a seguir rompiendo las bolas? Acá estoy yo, amiga. Como vamos a seguir rompiendo las bolas en mi colegio, tengo que empezar de nuestra función y ojalá que así sea con todos los compañeros. ¿Sos presidente del partido de rompepelotas argentino? No, no, no. No te van a agregar lo que sienten en este partido, pero los conozco y para la verdad los admiro mucho. Así es. Decime, ¿qué tenemos para el grupo a lo que resta del año? Porque dijimos vino, galletitas, cerveza. Muchas sorpresas, pero obviamente si lo hicieran, estarían de ser sorpresas. Así vamos a dejar que transcurra el año y vamos a tratar de estar felices. ¿Qué vamos a hacer con las miradas? Chipi, Chipi, una pregunta. Chipi, Chipi. Dígame, dígame. Chipi, ¿tú es ley? Eso no lo voy a decir, pero quiero que saquen su propia conclusión. Fanny, Fanny, decime, el tema Fanny. ¿Hay un futuro entre ustedes? Un tema muy complicado. Quiero que la situación se dé sola, que las cosas pasen por lo que más que hacer lo dices. Yo no voy a decir que nada. Acá, para hacer, para hacer, bueno, vos decime, tu competencia amorosa. Hacerle un ojín, te engañó, ¿no? Sin duda me engañó por... Por la bruja, ya estamos hablando con la bruja Gerti. La bruja Gerti. Y la verdad que, como te repito, pude renacer después del incendio, del accidente. ¿Vos te estás comparando con el renacimiento de Picanto? Un renacimiento bastante parecido, pero yo no creo que Picanto haya renacido tantas veces como quieras. ¿Qué igual estás acá? Como yo dije muchas veces que era de Vélez, así que ahora... Acá, para ganar 26. Chipi, acosaste sexualmente... Eh, no era de TN, ¿no? ¿Tienes mujeres? ¿Vas aichar? La verdad que no recuerdo, pero yo pensé que sí, así que no recuerdo. ¿Qué queda para las noches de los viernes, sábado, domingo, lunes, marzo, enero, jueves y viernes de la otra semana? Queda la famosa... La denominada famosa Joda Loca. Y vamos a tratar de flotar para full con todos los compañeros peruanos. ¡Sú grandes! Acá, para... ¡Chipi, chipi, chipi! Admití públicamente que militar para el partido terrorista. No admito eso, porque no es así. Pero siempre que se pueda dar una mano para el país voy a estar yo para... ¡Chipi, chipi! Acá, dicen que en el Colegio de la Roque cambian tacho de basura por tacho de pintura, ¿eh? La verdad que... Le usan tacho de pintura, pero a fin de año vamos a usar cenicero. Entonces se puede decir que los ceniceros... Bueno, esto fue... ¿Se puede hablar de un fin de año con una quemadura total del edificio escolar? La sala de quemaduras, yo te puedo decir nada más que a fin de año vamos a estar fumando base todos. Y los que no, fumarán base con su... Es su lugar. Pero creo que vamos a estar... ¡Chipi, chipi! Acá, para la voz, para la voz. ¿Por qué, tu reencuentro contigo? ¿Qué importante en tu vida? ¿Progreso social? ¿Económico? ¡Chipi, chipi! Fóme el foclo del progreso, porque hace mucho de nuevo me íbamos. Sin duda, me quedo con el reencuentro contigo. Te saludo muy emotivo con Heller, arriba del micro. Te puedo decir que nace una nueva amistad, un abrazo fraternal. Sin duda, no nace ninguna amistad porque ellos no son... ¡¿Dónde se ver que sí hemos estado un niño?! ¡Booool! Tipi, tipi, tipi Acá, pero no me voy a dar Tipi, tipi Supongo que vas a votar a Malvi Voy a votar a Menen pero... Eso vamos a hablar en octubre Tipi, 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 tengo ganas ¿Estaban acá en mí o quieren hablarte a vos? ¿Qué opinas de Papu de Macarrones? ¿Qué es la manera que sos sexualmente? María Laura Zandillán Estoy completamente orgulloso de hablar con vos Creo que es una estrella del periodismo argentino Y seguiremos viéndonos Como dice... ¿Se puede hablar de un Capurro Capurro de 2012? Ya puedo hablar de muchas cosas, pero Yo no voy a hacer Que habla muy bien Yo no sabía nada Proximidad política Para la próxima Proximidad política seguramente Con el gobierno de Kirchner Y más cerca de lo que se pueda Para hacer fe A las 12 ¿Es verdad que cuando te levantás Hacés gimnasia en el baño? Hago gimnasia en el baño, hago muchas horas en el baño Que si se enterara mi viejo ¿Tienes que tenés un pasado oculto En este país? Un pasado oculto, que no quiero que se revele Pero quiero que se revele En mi pueblo, que son los compañeros que tengo el curso ¿Qué estás haciendo con los guantes de España últimamente? Hago muchas cosas Pero no quiero decir una por una Porque si no, no terminaríamos Es que mirad, mirad la película ¿Me han revendido con los guantes? Miro Patricia con los guantes Pero... Probablemente hay mucha película de la tortuga ginga Chibi, la otra chica es que es blue Yo he opinado el caso de nada de rato Pienso que... El responsable es santo y asá Chibi 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 No, yo estuve con García del Sur Ese día estaba viendo el partido Y cuando Lissondo vio el pitazo final Lo que hicimos diciendo toda la mierda Chibi 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 Chibi